¡Hey! ¿Qué tal amantes del fútbol? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar acerca del encuentro entre Tigres contra Atlético de San Luis. Que ojo, si ya inició, pásate a nuestro canal porque transmitimos la mayoría de partidos en vivo. Y pues bueno, esta jornada número 6 nos deja este encuentro entre felinos contra los de San Luis. Ambos equipos pues viviendo realidades muy distintas puesto que mientras los felinos pues siguen sumando y sumando victorias y forman pues parte de lo alto, por así decirlo, de la tabla general. Por otro lado, los de San Luis pues muestran mucha inestabilidad. Realmente en sus partidos están peleando por no ser el último lugar. Con el cambio de nombres y movimientos de ciudades que ha habido en la Liga MX, no se tiene un historial preciso pues de cómo han estado los partidos entre ambos equipos. Sin embargo, en los últimos 5 partidos entre ambos equipos se registran 3 empates, 2 victorias, ojo, por goleada de los Tigres hacia San Luis y San Luis no le ha podido ganar a los felinos. Obviamente esto en su reciente historia de la franquicia de Atlético de San Luis. Los dirigidos por Miguel Herrera llegan al partido con una racha de 3 partidos consecutivos ganando el primero de ellos contra Pumas. Luego derrotaron en su casa al Mazatlán y recientemente vencieron a las Chivas en su estadio, en el estadio Acron Racha, pues que buscarán seguir alargando y parece ser que el próximo partido está totalmente a modo para poder hacerlo. Y es que el Atlético de San Luis, dirigido por André Suárez, vive momentos de inestabilidad, como mencionábamos, puesto que las dos jornadas antes habían vencido primero a la América en su cancha, en el estadio Azteca, pero después cayeron en su casa ante los Diablos Rojos del Toluca, por lo que no se sabe qué versión de San Luis va a enfrentar al Tigre. Si va a enfrentarlo a los que le jugaron en su estadio Azteca contra la América, que bueno, ahorita la América no es un rival que diga suyuyuy, hasta el Mazatlán le acaba de ganar, pero pues bueno. ¿Cuándo podemos ver este partido? Este partido va a ser el sábado 19 de febrero en punto de las 19 horas, es decir, en punto de las 7 de la noche en el estadio Universitario Casa de los Tigres, donde lo puedes disfrutar, pues va a través de la señal de TUDN, a través de la televisión de paga. Así es, no va por televisión abierta. ¿Cuáles son las probables alineaciones? Por un lado Tigres irá con Nahuel Guzmán, Diego Reyes, Jesús Angulo, Rafael de Sousa, Juan Bigón, Guido Pizarro, Javier Aquine, Florán Taubán, Jesús Dueñas, André Pierre Guignac y Luis Quiñones. Mientras que San Luis irá con Baro Vero, Ramón Juárez, Unai Bilbao, Jair Díaz, Ricardo Chávez, Juan Sanabria, Rubén Zambuesa, Facundo Waller, Javier Güemes, Germán Berterame y Abel Hernández. Así es. Ahora, vamos al pronóstico. Híjole, el pronóstico se escucha difícil porque depende de qué San Luis vaya. Entonces, yo creo, yo creo que San Luis va a ir con todo, con todo, contra Tigres, pero no creo que le alcance, a lo mucho le puede alcanzar para un empate, pero yo veo más que los Tigres van a aprovechar esa ventaja de estar en casa y se van a llevar a esta victoria y van a seguir acumulando victorias consecutivas. Ojo, lo más probable es que sea una victoria, aunque tampoco dudes que puedan sacar por ahí un empate los de San Luis, porque ya vimos que de visitas son duros, son un hueso duro de roer, pero pues bueno, aquí está mi pronóstico, cuál es el tuyo, te lo veo aquí abajito y nos vemos a la próxima. Bye.